¡Suscríbete al canal! Estamos grabando ahora mismo viernes a las 6 de la tarde Por eso sale tarde Va a salir re tarde, el capítulo de hoy va a salir re tarde Pero bueno Antes que nada, viernes de Minecraft, viernes de G2A Te dejo las ofertas de G2A en el coso este En la descripción del video Para que puedas entrar y ver si te gusta Y si no te gusta, me podes comer la chota Escuchame una cosa, se viene una nueva serie de alias Se vienen nuevas cosas Fíjense que mañana va a estar saliendo antes de Lumbos Un budín va a salir Estaba cagado de hambre, chabón No podía más Va a estar saliendo un budín, un video En donde voy a estar explicándole como garcha a votar Porque esta vera va a pasar distinta Me dice así, colegio de varones Escuchame una cosa ¿Vamos a mandar el saludo a los chicos de la foto que estuvimos seleccionando la semana pasada? Sí, por supuesto Vamos a mandarle los saludos a los pibes que mandaron la foto A los pibes Así que dejame ver Bueno, la primera foto que tenemos es la del señor Gaby Dacosta Que es Gaby con G-H-A-B-I, ¿no? Dacosta Y es una especie como de fusión Donde está, bueno Le tenemos acá a Piccolo y a Krillin Explicándole a Metal y a Yuya Gami cómo fusionarse Claro Vos fijate que hay un error en esta foto No sé si vos te estás dando cuenta A ver, a ver Sí, sí, obvio No sé por qué estamos repotenciados Estamos repotenciados Claro, nos transformamos nosotros Somos súper potenciados Y después está El Metal Warrior y el Yuya Gaming Y se transforman en ¡Cara Café! Qué es su pelotudo A mí me tocó el peladito Igual ahí tenía pelo Era el pelado peludo Pelín Pampludo Pelín Pampludo La siguiente imagen es del LOL Day Este domingo viene el LOL Day Pará que me equivoqué Puse cualquier pelotudo Che, nos vemos en la LOL Day el domingo Hasta luego Bueno, acá tenemos una super fusión En donde le están dando las potajalas Supuestamente a Metal Warrior No sé por qué le tiran a Dross Debe ser porque Metal Warrior con Dross se odian ¿No te he Dross? Claro Las potajalas son de Dross, boludo Son las Dross Tajalas Yo quiero que veas la cantidad De recortes de fotos que hay O sea, no es que es la misma foto De Metal Warrior Es verdad, es verdad Es que es la misma foto De Metal Warrior, boludo Es verdad Se tomaron el rey la buringi Hay un Ender que está yendo y viniendo Y me está rompiendo la pija Bueno, sí, la verdad que está buena ¡Eh! Tenemos a Vegeta Que se pone la cosa Y Yuya Gaming Se transforma a Poe Fusión Nos vemos en la próxima ¿Y cómo se llama este chabón? Super Vegeta Shin Bueno Bardak91 Te mando un beso Te quiero mucho, eh Gracias por haber hecho Estas pelotudeces con los otros Bueno, acá tiene que tener Una licuadora medio especial Tiene que ser marca Liliana, eh Como mi mamá Entonces Agarrás y metés Un Yuya Gaming Y un Metal Warrior Adentro de la cosa Lo licuás un rato Lo dejás así todo Medio 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 flipper Claro Lo metés en la heladera Y ¿Qué tenés? Claro que fui Gaming Yuya Gaming Por un gaming Claro, hijo de puta Y ahora vamos con este Que es una mención especial Pero lo vamos a hacer distinto Porque hay una cosa Que no sé Los entendidos se darán cuenta Y los que no también Bueno, como verán Hay un Mario Mefisto Está el Hotel Tribalgo Tenemos a ¿Cómo se llama? Potenciado Está potenciado Tenemos al Goku Que también está potenciado Un Chocolorete Super Saiyajin Kido pide que le pregunte el otro Claro Macri pone el área 24 Y se dice así Y después tenemos A Mercy diciendo Que están potenciados La que dice Están potenciados Es Ana No es Mercy Igual está todo bien, eh Mercy Están potenciados ¿Qué carajo Con esta mierda? Bueno, igual Leandro Pereira Te quiero mucho Gracias por La próxima Por ir al personaje Que van Te quiero mucho Bueno, vamos a continuar Con el VR de Caca Craft ¿Dónde está? Matemos a este hijo de puta Pará El chabón quería cortar la serie Enseguida No se ha gustado No le da San Belfi Con la misma No, pará No, pará No solucionamos esto ¿Qué, boludo? Porque Blaze Really nigga Después la relajamos Ya fue Ya está Colegio Barón Bueno, vamos a ir a un lugar ¿Vos querés ir a la aldea de los míticos? Mirá que lombos que hice ahí Chorrea una lava La prendiste fue Un poco más Es que me Comí picante Y lo primero que se quema Sobre así Bueno ¿Vamos a la isla de los hongos O ya fuimos a la isla de los hongos? Eh Fuimos, fuimos Pero podríamos seguir A los hongos por hongos Bueno, a ver, vení Vamos a ver si encontramos La isla de los hongos por hongos No Uh, hay un barco Re loco ahí de fondo Yo no veo nada Porque tengo menos chunk Pero vos Qué pelotudo ¿Y qué cree, boludo? Vos tenés a chunki El conejo El cozo maldito Acá el pelotudo puso Mirá Placa de presión Pon el tarado En vez de ponerla Es un pelotudo mental Esta es una escalera caracol Que la diseñamos En la facultad de arquitectura Sí, pero no subo No paso, boludo Ahí está listo Hay algunos errores Pero zafa Es una escalera caracol ¿Viste cómo funciona La caracol? La caraconcha, sí Bueno, escuchame una cosa Acá podemos agarrar Y hacer un montón de comida Pero al pedo Porque si estamos con hambre Nos suicidamos Y a la bosta, ¿no? Pero bueno No van a andarlo ocupando ¿Qué hizo este mapa, boludo? Claro, este ¿Qué hizo este mapa, la verdad? El banco pirata De Playmobil Sí, pero vos sabés que antes Hay como una isla Ahí en el medio de la nada ¿Ves que no hay nada? ¿La ves? ¿De dónde? No Acá Esa mierda que está ahí Hay un árbol solo Voy a ir a ver qué es Mirá, voy a gastar slabs en esto Slabs tengo, sí ¿Cómo lo voy a tener? Slabs de madera tengo Porque yo a mí me gusta Gastar Me gusta gastar los slabs Ya Voy a poner a caps Los slabs No, mirá Quise poner la cosa Y me la puso Nah, me recontra Cago en todo Me caí a la nada Viciozin Sos re bobo, boludo Sí, soy re yo Perdón Ebarra TP Viciozin Arrancamos el viernes Minecraft Vicio Ahora sí Viciozón Pongo ya No sé ni cómo me llamo Viciozin Colegio de Barones Vamos a vicocinear Listo Ará, boludo Que estoy haciendo algo En la mesa de crafteo Fuiste a parar A la concha de la lona A la concha de la lona De crafteo Mística TP La concha de tu hermana Y me voy directo ahí Y te termino de viernes Minecraft Dale, TP Uy, casi Casi te vas a la mierda, boludo Mirá, me hiciste hacer el puente Como el orto Che, me parece que perdí Los bloques que estaba usando, boludo Ah, sos el más capito de todos, eh Bloques de madera Los agarraste vos, ¿no? ¿No? No, los perdí, boludo Acabo de ver caerse una vaca ¿La tiraste vos? ¿Eh? ¿Vos tiraste una vaca? No, me tiro una vaca Acabo de ver caer una vaca Como si fuera la última vez Que caía la vaca Porque era una vaca Que se caía Bueno, acá tiene que haber algo Porque no puede ser que haya un árbol Nada más Esta isla, nada más ¿Por qué no? Y porque sería muy petardita Si hubiera solamente un coso Mirá, voy a buscar Ah, hay diamante, boludo ¿A dónde? Ah Mmm Está con una vaca, boludo Debe ser por la panza De gordo de mierda Relé nega Agile Me Riliniga Pará Pará ¡Ay, Diamond! No lo vayas a sacar con coso, boludo, eh No, no lo vamos a sacar con piedra Papá Oh, oh, oh La puta que me parió La puta que me... Ah, la puta carajo Espera, ahí está ¿Qué hay? ¿Qué hay? Acá llevan las alas, van las alas ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué estás en el Skyrim? Estoy cantando, boludo Carre cualquiera Escuchame, boludo ¿Cuándo va a salir el video de los changos míticos? No sé, boludo Lo tengo ahí editado Estoy esperando a que me dejen subirlo Pero, boludo, ¿cuándo te lo van a probar, boludo? Ah, ¿qué es eso, boludo? Van a probar la chosta, me van a probar Bueno, pará ¡Epa! Bueno, me parece que nos quisimos mandar al barco Y fuimos a cualquier lado Vamos a ir al barco, vamos al barco, dale No hagamos cagada, vamos al barco Me piste un poco, boludo Sí, mira, como que tenemos un problema Me parece que... Ya que me agarro un ataque y te empiezo a cantar el polaco, eh ¿Eh? El baño es polaco Pata, bola y sobaco, boludo Pata, huevo y sobaco, claro ¿Por qué repetís todo lo que digo yo? ¿Sí, está bien? No, en realidad es que me agarra lag Y como tenemos la misma creación Ah Ya entendí Es una vaca, una vaca Es de Down, que es oro más De Chocolorete, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De Corkic, no, de Flipper Pará, pará, pregúntame otra Flipper, colegio de varones Y sí No, pará con eso, boludo Que el otro día Había un hashtag que era Escuela de Varones Y yo puse Escuela de Varones Y me decían, no, es colegio Y me cagaron a pedo, boludo ¿Quién te cagó a pedo, boludo? Está sabiendo Pendejo, rompehuevo A ver, ¿estamos yendo bien? Sí Pasa que si no me cagaba el hashtag Vicio sin, ¿tenés un arco? Un arco tengo yo ¿Tenés un arco? Un chocolate ¿Tenés un arco o no tenés ningún arco? Arco sí tengo Bueno, vení, protegeme porque me van a cagar a tiro Ah, sí, tengo 10 flechas ¿Eso te sirve? No, me sirve que disparé cuando me vengan a pegar a mí Porque en cualquier momento voy a retosar el bosque ¿Qué pasa? Que vos de repente hiciste un puente místico Y yo me quedé abajo Te hice la escalerita, no te quejes ¿A dónde está la escalerita? Tenés que saltar de hongo a hongo, boludo Barrín sin fongo Dios santo ¿No es que te caíste eso vos o...? No, son zombies que están re locos ahí Están diciendo Eh, soy un hongo Hongo por hongo Aguántelos, bailo hongo Mirá, pum A ese no, a los chocloretes, boludo Tirale ¿Y dónde están los chocloretes? No los veo, boludo No lo veo ¿Qué es eso? Manu y me fiesto, boludo ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice eso? ¡No! Hijo de puta Estoy viendo el respawn Ok, ok, ok Acá hay un montón de cosas Acá es un barco fantasma de Fisher-Prize ¿Entendés este? Claro, boludo Acá te agarran Te meten la escotilla Y te duermen para siempre Oh, me rompí todo No te vas a morir, Bicecine No, no pasa nada No pasa nada Meta Anda la puta que te parió, boludo Mirá lo que es esto Hay que romper esos respawn Pará Voy a romper el respawn que está acá No, me ayudáis, Bicecine Me están cagando a palo Sí, para acá Pues yo estoy peleando Tipo épicamente Como si fuera a la pelea Yo estoy tratando de romper Vos estás como los caballeros del zodíaco, ¿no? Mirá Los guardianes del universo Yo te rompo el respawn, yo te rompo el respawn Mirá, listo Frío para el... Tratemos de lo... Rosa, me rompieron todos los vidrios No importa, la persona abria ¿Dónde está esto? Acá arriba, mirá Pará, vos La puta madre No me gusta que me tomen el pelo Está una vieja, boludo Parece el Rez y el Telen Vale, rompete, listo Alguien abrió la escotilla, boludo Yo la abrí para que se caigan para abajo Me salió como el orto Pero me cayó la puta Pero pelotudo, fijate, mirá el piso Y yo así, me rompe los galones Ayer estaba gritando como Ricardo Ford, boludo ¡Mamá! ¡Cortate toda la luz! De lo más lindo, boludo Lezford de todo ahí Cagando una car... Porque estaba re divertido, ¿no? No entendí que estabas haciendo Pero igual, ¿sabes lo que daría por un encendedor, no? Sí, ¿no? Sabemos, prendemos fuego todo ¿Sabes? Como lo que queda del barco Quedan los fardos de pato, ¿no? Los fardos de pato, cualquiera Fardos de pato, cualquiera Uy, lo rompí Los fardos que dan Mirá mi espada, mi espada re loca Te rompe todos los vidrios ¿Qué te pasa a vos, bruja, la puta que te parió? ¡Ja, ja, ja! Viste pelotudo, viste pelotudo ¡No! ¡Me empujaste, cabeza de pija, peluda! ¿A vos te empujé? Sí, pero igualmente estoy en el agua No sé por qué Porque soy una cabeza... Uy, vení, te apiátame, te apiátame rápido Ahí estoy Listo, zafé, 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 zafé Vicio cinta grabando teleporter ¿Al final lo va a grabar? ¿Alguna vez esto? Sí, obvio, en Hollywood lo voy a grabar Voy a hacer una serie que se va a llamar Teleporter Se la vamos a vender Spielberg Teleporter Teleporter Che, loco, no se mueren más Déjame ver un respawn de bruja Porque no puede ser Y boludo, está acá arriba Ah, un respawn ahí arriba, boludo Anda, anda Dale, hace tu vida, dale Uh, hay un arquero que me está mirando conmigo Uh, acá hay banderas, calabazas, boludo Está lleno de huevada esto Ah, es un cofre acá Acá está el cofre, boludo Vamos a agarrarlo Son tres bloques Uno de diamante, uno de hierro Y uno de otro En serio, me decís No, pará, no son los bloques estos Me caigo Ya hay un montón de cosas, boludo Para agarrar Está bien, está bien Agarre, agarre No, pero no tengo más lugar Estoy lleno hasta la pista Hay un balde de agua Un reloj Este no sé de qué es A ver, parece que es de bruja Eh, voy a dejar esto Y voy a agarrar esto Para de pegarme la concha de tu madre Voy a agarrar estas flechas Es la puta madre que te parió, carajo Ahí está Mierda Demasiado esfuerzo hago, carajo Mierda Ah, puta, que me parió, carajo Listo Deben estar abajo, boludo En el sótano mismo El tema es que si no podemos matar Estos pelotudos acá No, podés salir nunca, boludo A ver, acá hay como un coso medio loco Uy, lo acosté para siempre Acá hay antorcha Me llegó un mensaje Este pelotudo, tomatela Menos mal que enganchamos Las espadas estas con empuje Acá hay balde de leche, boludo Para vos Sí Yo tengo un montón, boludo Yo la fabrico Yo la fabrico, vos la tomá ¿No aprovecha? No Viciosito para la lechita Bueno Che, no estamos diciendo el hashtag Bueno, hashtag viernes de Minecraft Foto de viciosito mando a la leche No, mentira No, no, boludo ¿Qué ponemos, colegio de varones? No, ya va a surgir, boludo Paciencia Yo quiero que empiecen ya a poner los hashtag Ah, bueno Si querés que empiecen a poner los hashtag Bueno, chicos Pongan hashtag de cualquiera No, lo que es esto, boludo Hashtag viernes de Minecraft ¿A dónde fuiste? No, abajo, viste En el lugar místico Sí Ahí está la gente mala Bueno, ahí es re turbio, boludo No, ¿cómo te moriste? No me vi ¿Cómo me morí? No me vi De orto me morí, boludo Je, te caí el re Te caíste al piso Y giraste 360 en el aire, boludo Fue re raro Pero me recontra, cago Cerran la escotilla Que no me dejan subir, boludo No, es imposible cerrar la escotilla Porque son muchas, boludo ¿Cómo, boludo? Pero Ellos son pelotudos Bueno Vamos a ver qué podemos Contamos una anécdota, boludo En esta semana ¿Qué te cuento yo la anécdota? No, resulta que iba caminando Pisando sorete Pisé una banana Y me fui a la mierda Listo Hashtag viernes de Minecraft Banana de mierda Es que es un desastre, chavo No entendí un carajo Así nomás Dios mío, Dios mío Ya va a salir Ya va a salir el viernes Acá hay tres bloques Cuando vas al baño Te pones en cuclillas Y estás constipado No sale, no sale No sale, no sale No sale Y de repente ¡Pla! Cae al piso Y así ¡Uy! ¡Cagué el piso! ¡Uy! ¡La cagué! Y eso A ver Acá tiene que haber algo Porque no puede ser esto El colegio de varones Yo creo que había agarrado una tijera Sí señor ¿Cómo no? Mirá Cuando te dijera Vamos a sacar la lana En un segundo y medio ¡Ala, ala! Hay demasiado chobis Acá abajo ¿Abajo? Y si... ¡Uff! ¿Qué pasó? Ahí voy No sabes lo que es Estoy matando El poseído, el dirigido De Monster Me metí Me metí como He-Man Me cagué muriendo Me cagué muriendo ¡Qué mierda! ¡No! Mi sueño siempre fue estar en el lejano de esta lucha Che, yo daría lo que fuera por un coso ¿Cómo? Me encantaría tener en este momento Un encendedor No boludo Pero vas a quemar el barco Es la idea No, mirá la cantidad de bruja Boludo Es el consulado de la bruja El consulado mítico de la bruja 3D En donde la mía van a estar haciendo Ahí rompí dos respawn Fijate si ves alguno más Porque no veo más nada Me rompieron todo Como meter la mano en una bolsa llena de conches Y sacar una pija ¿Te acordás? Sí, vos Tu suerte Acá hay una puerta Un camarote, boludo ¿Qué hago vos? Vos haces un directo ¡No! ¿Qué hago? Me caí a la verga, boludo Estoy como en el agua, loco ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Una trampa, boludo! Espera, espera ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué te pensás? ¿Qué Killer Creeper hace la trampa? Nada más Este video también Este video Este mapa también Está hecho por Killer Creeper Ahí está ¿Por quién está hecho el mapa? Por Killer Creeper ¡Miller Creeper! ¡Ah, por Dios! ¡Hay un monstruo! Por Mill Stegman está hecho, boludo ¡No! ¿Quién era Mill Stegman? ¡Una negra! No, era ni la Mill Stegman No, era Marge ¿Estaba buena? ¿Estaba para echarle un Duntor Cuato? ¿O no? ¡Eso es un comentario! ¡Ahora! ¿Estaba bien? ¿Y qué sé yo? ¿Vos ves? ¡Eh! ¡Le gustaba la Happy! Bueno, está bien No, no dije nunca que le gustaba la Happy Yo te escuché Vos me dijiste que a Mill Stegman le gustaba la Happy Hashtag a Mill Stegman le gusta la Happy No, mentira Quiero fotos de Mill Stegman con la Happy Con la Happy en la mano No, pará, pará Che, estamos en un problema acá, eh Ya tenemos varias cosas Uh, volaste la puta que te parió Pablo Escobar ahí ¿Por qué Pablo Escobar estaría? Pará, ¿cuántraste por acá? No sé, estoy rompiendo todo Acá hay varias cosas, boludo No, no me cerré la puerta, boludo No te cerré ninguna puerta Dale que subo Dale que subo ¿La viste? No, no la vi Che, acá Uh, uh, se podrió, se podrió, eh Uh, hizo de conejo, boludo Re canibalitis A ver si me ayudan los Creepers, por favor Ah, hay un respawn ahí, boludo Che, viste así, me venís a ayudar Porque el barco este sigue para adentro, eh Lo sé, boludo Está bastante grandino ¿Qué hay acá? Boludez Hay armadura de caca Caca dura Acá hay espada, un pico de diamante ahí Estás avanzando muy rápido, boludo Yo estoy matando a brujo Está boludeando No maté, no maté que es al pedo, boludo Pero no, podemos explorar todos si lo matamos a todos Vos vení conmigo, hacés mi caso No, 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 no Dale que subo Dale que subo Aguante, mate Aguante, ¿quién? Ah, mate a Imon Che, acá hay casco Hay casco de diamante, boludo Si, acá podría ¿A dónde hay casco de diamante? Acá, tef No, traelo que yo acá tengo un montón de boludeces también Sí, yo estoy lleno de caca también Ahí estamos A ver, acá hay espada, boludeces Pero la puta, mirá lo que es esto, boludo Acá, ¿me pegaste? No, hay un creeper volando a la verga Acá hay poesión de vejeno, acá hay casco de caca Sí, pero yo ya tengo un casco de diamante Uy, mirá que es esto de creeper, boludo Sí, sí, estamos hasta la chota, pará, pará, no, avance más, boludo No, pero está recopado, avanzar, es re lindo, mirá Sí, 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 está lindo, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada ¿A dónde está? Acá, acá Acá hay un montón de cosas, vení, espiátame Pará de abrir la puerta, boludo Pará, boludo, quiero ir a romper Acá está, encontré algo, encontré algo Hay una leyenda Una bruja de mierda La del Perla Negra Ahora sí, porque es un barco Claro, la leyenda del verga negra Es el pirata verga negra, ¿lo conocés? Ahí está Hashtag viernes de Minecraft Me tienen que mandar imágenes del pirata verga negra No era barba negra, era verga negra El barco es el verga negra Claro, el barco, el barco es el verga negra Ahí está, perfecto Perfecto El pirata verga negra El barco, el verga negra Es el barco verga negra y el pirata de tres piernas Claro, el pirata de tres piernas, perfecto Un pirata de tres piernas en su nave, en este caso su barco Que es el verga negra, ¿no? Perfecto, genial Y yo le le gano este, es re pesado Cualquiera, boludo Listo, ¿está bien? Perfecto ¿Quedó vicecinio? ¿Querés explicar de vuelta? Acabo de sacar lo que había ahí, eh No me diga que te dio cuatro bloques de mierda Te dio Entró el Enderman Pink Glass Ah, los ojitos del Ender Creo que con ese completamos uno ya, eh Sí, pero escuchame una cosa, esperá ¿No habrá más en este coso? Falta el negro ¿Qué negro? ¿Verga negra? Tomás, voy a dar esto A venir a agarrar acá, boludo Ah, pará, acá hay un casco re copante Yo ya lo tengo, pero está como encantado Encantado en conocerte ¿Qué querés? ¿Qué hago? Deje un par de cosas que te deje ¿Qué? ¿El barco este místico? ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada más ¿Pero agarraste el casco? Sí, el casco sí Bueno, escuchame Me parece que hay un diamante por ahí, ¿puede ser? Ah, no, lo tengo yo encima Bueno, escuchame Acá nos fuimos, boludo No, pará, pará Que falta un montón de cosas, eh Faltan un par de cosas A ver, vos dale Yo voy matando bichos, mientras Pero debería mandarme Porque tengo que disimular Esto es una fábrica de experiencia, eh Uy, me morí Si se intentó esto, se puede ir a la recalcada con... ¡Ese! ¡Hice eso! Si no lo conocemos, aquí es el mapa Dejame... Que se chupen a pijas, boludo Acá hay una destiladora y una caldera Para mí, que me la paso a vomitar Para el caldo, Bichosín Para el caldo, Bichosín Agárrala, Caldín Dale, Caldín Calvo Vos sos Caldín Calvo, boludo Che, no hagan chistes de judío Que te pueden echar de la network, eh Tené que cuidar No, no bardí Este PewDiePie La puta que lo parió Bueno, ¿estás listo para ver mi tag del youtuber, boludo? Ya lo grabé Ya lo grabaste Ya lo hizo Dross Lo hizo Metal ¿Faltaba vos nomás? Y falto yo Como siempre, Bichosín, todo tarde ¿Sabés qué pasa? Bueno, para, boludo Yo quiero saber a qué youtuber odias ¿Eh? ¿A qué youtuber odias? ¿Yo a qué youtuber odio? Y sí, hay una pregunta que decía ¿Cuál es el youtuber que odias? No, me la voy a guardar para el video Porque si no después del video Te voy a decir uno diferente, boludo ¿Eh? ¿Por qué uno diferente? No, te voy a decir al que odias Odias a mucho vos Es que en realidad no es que odio a un youtuber Odio un video de videos A todos No odio a uno, odio a todos Está bien, ya sé, me imagino Los videos de salseo Los youtubers esos que desalseo ¿Qué es eso? Los canales esos de quilombo, boludo Son los youtubers que hacen videos haciendo tuco Los canales de salseo te enseñan a hacer tuco No, esto es peor, boludo Es un canal que... Va, un canal no Son canales Porque no conozco a ningún... ¿Canales o anales? No entendí Son anales Sí Que están al pedo, boludo O sea, está bien Yo también estoy al pedo Pero, o sea, es algo que no sé quién Y lo consume la gente, o sea, ¿entendés? Es muy raro Y bueno, la gente consume marihuana también Y consume papota Y consume frula Y consume... Pero vos decís tipo Uy, ya está Me compro un micrófono Ya sabés por qué Y hago esto, boludo Y me lleno de plata No te llenas de plata Porque te ponés pobreza Pero igualmente, ¿viste? Sos como un Yuyagami Te comprás un micrófono Y no, mentiré ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Y porque canta, boludo Ahí está Yo me voy a la verga Me voy a la base ¿Sabés qué? Me voy a la base así, chau ¡TALUEGOOOOS! ¡A la Gelfia! Llegué Ya llegué Vamos a poner los ojitos al Ender, boludo Bueno, vale Me caí, boludo Está bien, perfecto Ahora vamos a ponerle los ojos al Ender Pero el Ender no tenemos nada, boludo El Ender Claro, el Ender es negro, boludo Espérame con... Ya puta que me parió ¿Qué? ¿Cuál nos dio? ¿Cuál nos dio? ¿Cuál es? El primero El pink ¿El de la lana? Exacto Oh, los dos del medio ¿Qué tío? ¿Dos bloques nada más? Cuatro No, con piedra no, monkey Sí, igual al alumino Ese moco, viciosín No, ronqué, ronqué Vicio sí, sí, roncate con la nariz, boludo La puta que te parió ¿Sabés qué? Se ronca con la nariz, boludo No se rompe con el ojito ¿Viste que se murió el que hacía oso? Sí, se murió ¡Uh! No, ¿quién me empujó? ¿Fuiste vos? No, yo no fui ¿Quién es... ¿Quién es...? Tiene fu... ¡Sos un forra! Tengo que hacer la cosa de nuevo, boludo Tiene fuego el arco ¿Te pensás que no lo sé? Ah, perdoname Lo que pasa es que no sabía Qué sorete Y me está minando de nuevo Ahora voy a hacer un andalucro No quiero que desperdicie los bloques, viciosín Porque después no tenemos para hacer slabs, ¿entendés? No te preocupes Porque después lo vuelvo a minar Dale, boludo Me estás cargando No, no, no Está bien, perdóname Fue sin querer Anda, subí Subí, tranquilo Mirá que se pudre, viciosín, ¿eh? Se pudre el colegio varón, ¿eh? A mi hora todo Batalla final Encima te empujo O sea, te dejo... Me dejás que me vaya más lejos Estoy un viciosín malvado Te estoy poniendo todas, boludo, dale Sí, boludo, ¿qué querés que haga? Me morí por el fuego La concha de tu hermana peluda Así es, gracias Gracias, un placer Dale, vamos, viciosín, colegio de peludos ¿Me dejás poner los ojos, boludo? Ah, sí, dale, ponle los ojos Bueno, yo voy a ver, mientras tanto, otro lado acá A ver si puedo... Eh... ¿Dónde podemos ir? A ver qué se nos ocurre ir A qué lugar se nos ocurre ir Sí, anda, acuerdo No puede ser No puede ser ¿Dónde estoy? Mirá, mirá para atrás, mirá para atrás Hola ¿Me vís acá? Ah, viciosín, colegio de varones Bueno, me escucha Me voy a buscar una... Dale, tirame Tirame, hijo de puto ¿Dónde estás? Tirame Olé Olé Uy, me caí ¿Qué tal? Es tanado, me está Bueno, escuchame Voy yendo, no sé para dónde ¿Vamos a intentar uno más? Sí, sí, obvio Por supuesto Si no, es un garcha de manga Un capítulo del orto, boludo Viernes de garcha El per... El verganegra Quiero ver el barco ese Quiero ver el photoshop de los pibes Haciendo el verganegra El barco del pirata ¿Cómo se llama el pirata? Tres piernas El pirata tres piernas Che, yo quiero estar en el lejano oeste, boludo Otro día Bueno, está bien Y un vicocino en el lejano oeste ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver, no? Che, yo entendí mal O sale el Dead Redemption 2 Exactamente Gané el uno Hace relativamente poco Lloré mucho con el final Como si fuera un mariquín ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraste? No, no voy a spoilear el final, boludo Ah, bueno Está bien No me lo spoileo Porque yo lo voy a jugar, eh Uh, le pegué una piña al micrófono ¿Lo escuchaste? Re triste, boludo ¿Sí? ¿Termina como el orto? Sí, termina como el orto Y bueno, estos juegos que terminan como el orto A mí no me gustan Pero lo voy a tener que jugar igual Porque el re... Che, algo pasa con esto Que se me está... Me estoy cayendo Y no sé por qué Cualquiera Cala, gafá Ah, no Tengo lag Me muevo para todos lados, boludo Ahí está el problema Mirá que viciosinc que sos Que colegio de varones Estoy sacando todas las piedras Que me hiciste poner La concha de tu hermana ¿Para qué ponés todas esas piedras, boludo? Tuve que subí 40 años Un mogólico me disparaba con el arco No sé Ah, sí No sé quién habrá sido Yo no conozco a ningún mogólico En realidad sí conozco a uno Se llama viciosinc Va a un colegio de varones No sé por qué Porque es una minita Es furor el colegio de varones, eh ¿Sí? Sí, sí, sí El furor El colegio de furores Y así, furiado de furo Puto sí ¿Qué decís, qué decís, hijo de puta? Trolledri, trolledra, trolledru Este juego está capó Che, acá hay un tema con esto, eh Porque escucho tú unos ruidos re locos Tendré que ir al barrio, boludo Chate un cago Acá fue todo, acá fue todo, acá fue todo, acá fue todo, eh Lo quedaría por un balde de lava Lo quedaría por un balde de lava Puto Trae un balde de lava, viciosinc Mira, el re mulo, el chavo Viciosinc, andate hasta esa montaña, allá arriba Y trae un balde de lava Pero ahí acá, yo quiero ahí arriba La puta que nos parió ¿Dónde está esto? Viciosinc, colegio de la lava Colegio de Buñuelo El pollo Buñuelo El pollo Buñuelo A mí me gustó el pollo Buñuelo, boludo Estoy agarrando una de arena al pedo, boludo Eh, más arena Dale, Roberto Vamos a agregar una soledad pastoruti Eh, pará, boludo ¿A qué? En pelota ¿Alberga negra? Alberga negra tiene que estar Viste que los barcos adelante tienen una mina Ah, sí Sería el mascarón del barco El mascarón exacto Viste que tienen como una sirena Claro Tiene que ser una pastoruti en pija Tiene que ser una pastoruti No, en pija no, boludo Y capaz que la pastoruti travesti ¿Qué sé yo? Y de paso le mandamos un saludo a la Sole ¿Qué? ¿Por qué, no? Sí, porque seguro nos está mirando Escuchame Ah, Sole, te mando besos No sé quién sos, pero te quiero contar Ah, yo pensé que era de... Cosa, como se llama esto De la Ferrer No No era así ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú le hacen todos esos ruidos de aviso, sí? Sí, estoy bien Ah, esperas vos, pelotudo Me recagué en las patas Escuchame, ayudame a sacar toda la arena, dale ¿Para qué? Porque acá abajo está el piso para irnos Y quiero dejar todo libre Porque nos vamos a morir 40.000 veces Entonces quería... ¿Esto qué, boludo? ¿Dónde estamos? Acá abajo, ahí, si me va por el agujerito Mirá, asomate No, ¿qué es eso que saltó? Viste, boludo, está lleno de chovi, mal No, mirá, se bugea el piso, boludo Sí, porque los bichos son muy grandes Pero bueno, no importa Dale, los bichos Pásame que los bichos Los bichos re duro Pásame con los bichos ¿Qué te pasa? ¡Eh, con los bichos! Bueno, pará Ahora vamos a hacer esto Tomás el agujero A donde están los respawn Y le vamos a tirar arena alrededor Mirá Ahí tenés, mirá Ahí está, ¿ves? Mirá, así ¿Me entendés? Entonces así lo que vamos haciendo Es vamos cubriendo los respawn Mirá Ahí tenés Más arena Y después Igual podríamos hacerla Menos de puto, ¿no? Y tirarnos de cabeza, pero Ahí está Che, me mirá Que estoy haciendo chistas De media hora Y me callo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está caldeando arena El pelotudo es un tarado Sí, boludo Nunca caldeaste arena No, no tuve placer Che, boludo Si nos compramos un arco Jugamos al ludo Oh, ya arrancaron Oh, mirá este quilombo Igual lo rompí Ah, pará, pará Oh, me cago en vos Natalín, colegio de Natalín Vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir Pijoruti Es la nueva Pijoruti ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te lo hizo así? Esperá que no sé Ni subir una escalera A ver acá ¿Dónde va a la torre ¡Eh, eh! ¡Aquí estoy capado! Oh, me caí de vuelta, boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está Biso 5? Elige de prostituto Uh, ¿estás acá recién, boludo? Estoy comiendo ¿Qué? Estoy comiendo Ven acá Está lleno de cubos de magma de caca Está lleno de cubos de magma Uh, dios mío No, boludo ¿Qué haces? Y nada No están acá las cosas No hay nada acá, eh Porque es una trampa para vos Por eso caíte vos Ah, es un cazabobo Es como vos No me lo tirés encima, pelotudo Que son 45.223 ¿Cuánto es igual al madrid, boludo? ¿A qué tiene que ver? Acá hay cosas Hay balde y Balde de leche Ah ¿De leche o de balde? De baldeche Voy a agarrar Voy a agarrar Un pene Me lo voy a meter en el culo No, mentira ¿Quién es el comandante del arco? El pilata, boludo Verga negra No, no Ese es el capitán Ah Pará Tranquilo No hay nada, boludo No hay nada Pensé que había algo útil Comandante para mí tendría que ser No sé Magnum Mefisto No, Magnum Mefisto no Pastor Uti El comandante Pastor Uti era No, Pastor Uti es la del mascarito Chicos Hoy va a durar 7 horas El capítulo este de Minecraft En realidad No va a durar 7 horas Vamos a tardar 7 horas en subirlo Porque entre que lo renderice Lo edite Y lo vuelva a subir Pastor Uti y Codio de Varones Si podemos aprovechar Para saltar al lado ¿No? Estaba pensando ¿Qué? Mirá el diamante ¿Pensás ahora una nueva? Mirá que pelotudo No, es una nueva Estoy probando A ver si puedo pensar Y bueno A poquito uno va pensando Mirá que lindo Viste así Pará, boludo Te estaba ayudando Te estaba ayudando a hacer el último cosa No, hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viciosin va a venir a la Breaker Y va a estar haciendo El show de Viciosin Un show nuevo Lleno de magia Y alegría Y mis cosas míticas Vamos, quiero que el público Cante conmigo Y con vos Por supuesto El choclorete La canción del choclorete completa Pero bien de cancha ¿Cuál era? ¿Cuál era? Choclorete Choclorete Es un choclorete No, mentira Es un choclorete Es un choclorete Es un choclorete Así que todos a la Breakers A cantar un choclorete Por favor Ok, perfecto Pero cantala bien Porque si lo pide No va a saber A cuál chocloretear ¿Tenés un pico de diamante O de hierro O de algo O estás rompiéndola Con cualquier bolude La rompé con uno de oro ¿No sirve? No ¡No, no! ¿Qué tipo de mierda? ¿Por qué el de oro no, boludo? Si oro es mejor Que el de hierro mítico ¿Sabes qué es mejor? Che, acá había unas cosas, eh Bloque de lápiz 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 No sirve de mierda Mirá, voy a romper acá ¿Qué es esta sombra acá, boludo? Uy, pará Matame esta Porque hay una nube arriba Que está hecha de bloque, viste Uy, tiré el diamante abajo ¿Qué podemos jugar en la Breakers? A ver, contame un poquito No sé Hice yo de VicioSim VicioSim va a tener su espacio Para hacer lo que quiera con los pibes Yo no voy a estar en el escenario Va a estar vos solo Así nomás te la mando, eh Te mandé en cana Uy, hágamela fácil Hay que entrenar a VicioSim Para que cuando Natalia se vaya de viaje O de puta Que VicioSim trabaje No, ¿por qué? Así funciona ¿Estás bien, VicioSim? Sí, sí, sí Estaría bueno jugar un Super Smash Bros A re cualquiera Es un refredito ¿Ah, Alfredito hace eso? Sí, claro Es un ladrón de Fredito Carajo Mierda Pero pará Podemos practicar Lo desafiamos en la Shigoku Weekend O podemos desafiar a Alfredito ¿Cuándo la Shigoku Weekend? ¿Eh? ¿Cuándo la Shigoku Weekend? No sé Faltan como 15 días Más o menos Pero estoy por ahí ¿Sabés cómo le hago una paliza a GGG? Ayer estuve hablando con GGG Ese GGG tiene más problemas, boludo Le voy a dar una patada en el horto A GGG Ese que no sabe Un genio, boludo Che, boludo, ¿dónde estás? Estoy haciendo parkour Ahí voy, eh ¡PARKOUR! Llegué, soy el mejor Me encontré hielo Y lava Esto es lo mejor que me pasó en el día Espera, espera que encontré algo re lindo Mirá, mirá que encontré Mirá Mirá lo que encontré Uf, por favor No Mirá, boludo Mirá, mirá, mirá ¿Qué? ¿Qué hay? Un creeper con más siete La armadura ¿A dónde, boludo? ¡Wow! Mirá, más once está No, no, más once ya brillás dorado, boludo No, no brillás dorado, más once Ahora empezamos a tepear Y estamos uno al lado del otro Oh, qué pelotudo de mierda que sos La entidad, güey, proveída no tiene formato Al lado del otro me puso ¿Alguien, bolude? Bueno, dale Choclorete 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 Es un choclosorete Choclorete No, no te la sabés Me acabo de inventar ¿No te gustaba? Ahí vino el querido padre Bueno, me da el saludo Decirle Choclorete El colegio de varones ¿Qué te iba a decir? Oh, ¿cómo subimos ahí arriba de vuelta? ¿Y eso sí? Listo Uh, esa flecha pasó Pero Finoli, Finoli, ¿eh? Che, boludo Tendríamos que jugar algo re zarpado Tipo Te invito a jugar Left 4 Dead, boludo ¿No sabés lo divertido que es? ¿Lo tenés? Yo me cago de angustia Sí, lo jugaba con Daygamer Cuando empezamos a jugar No, boludo Pero te tenés que bajar el coso de Shrek Ayer estuvimos jugando con Alfredito Eso Yo jugaba con Glenn No, no Pero hay un Vos viste que tenés el workshop en Steam Que podés cambiar las cosas Sí Bueno, entonces hay un bicho Que se llama el Tank Que es el bicho más pulenta de los zombies Lo conozco Bueno, viene corriendo Cuando viene corriendo hay que escaparse Porque te caga trompada Te deshaculo con un bote Entonces Vos no podés cambiar el skin Y es un Shrek gigante Y cuando viene Cuando aparece Empieza a hacer Hey, now You're around No, me muero, boludo Sí, es buenísimo, boludo No sabés cómo acabamos risa con eso Así que agrediremos un Shrek a la foto Por el directo de ayer Perfecto la puta Madre chau Seguí alejando mierda Va a ser un bolonqui de cosas Eso no se va a entender nada Mirá que me estoy muriendo Pará Que me estoy rascando el chivo Hijo de puta Chivo, te hago una pregunta No sé a dónde estamos yendo Me cago en Judas Te acabo de poner Te di un golpazo en la nuca No sé que tampoco A dónde estamos yendo Pero está bueno igual Me encanta Porque el video está saliendo ahora Son las 7 de la tarde Sí, boludo Todavía no terminamos grabando No importa, no importa Puedo colegiornar Le van los balones Si no me hubieran cortado La luz Es de sur la coja ¡Lalú, Lalú! Es de sur, Lalú Porque nosotros con Natalín Solemos grabar los jueves a la noche Exacto Pero para qué Grabamos los jueves Para si tenemos la noticia De la semana Aparte le podemos dar a los chicos Bomba por el orto No, vicocín Eso es asqueroso No, cómo vas a decir eso Me encantaría poder subir acá Ok, ahí vengo Soy un vicocín Tengo un colegio de barrones ¿Dónde estás? Me voy a hacer un puente acá Porque ya me la veo ¿Vamos a el lugar ese re místico? ¿A dónde? Estoy yendo acá hasta Estas cosas Ah, San García Esto que está acá Quiero ver qué hay Si no hay nada Terminamos el capítulo acá Uh, mirá Un cofre Acá hay hielo Ahí voy, eh ¿Hielo? Ah, no, yo soy No se le atudo de todo Aguanta, vicocín Llegué, tepeate Tepeate y llegué No, bueno ¿Y ahora? Acá no hay nada, boludo Y algo tiene que haber Acá hay cactus Acá abajo Diamante y boludece Acá hay respawn, eh Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Tiene reflex La concha de armar No, boludece Bueno Bueno Oh, colegio de los varones Celular, colegio de celular Correcto, oveja del orto Che, no hay un carajo, vicocín Ahí ¿Y ahora qué hacemos? Vinimos al recontra gas Al gas Y bueno, pero no Pero estuvimos explorando Místicamente, muy importante Le pusimos los ojitos al enter Escuchame una cosa Los ojitos del enter Bueno, boludito Por favor, jueguen eso Heal now Dice la canción No, dice Heal now Heal Macri, dice No, boludo Acá ahora le perdonamos La deuda A Choreo Argentino Digo, correo argentino ¿Por qué nosotros perdonamos deuda Y nosotros no nos perdona nadie? Es que somos los boludos Nosotros nos aumentan el bondi Claro, somos los boludos del país Los boludos del planeta Bueno, en el interior El bondi sale eso hace rato Y bueno, pero mientras que no me lo cobren a mí Me chupo un huevo Era re garca el chavo No entendía nada Me voy a la mierda Negra, le mando un beso grande Los quiero un botón Suscríbete a ese jugador con la tag Síganos en Facebook y Twitter Miren el video entero Miren el video siguiente Miren a la chota Y utilicen el hashtag Viernes de Minecraft Pero, ¿cuál era la imagen entonces? ¿Visocin? Como para que a los pibitos Le quede claro Un coso De paso, suscríbete a Visocin también Pero tenés Una Soledad Pastoruti Mascarando al Berga Negra Adelante Que está en pelota En la Soledad Pastoruti Y por supuesto Con el Capitán Tres Piernas Arriba También agregamos un Shrek Por el Hegnado Místico Y yo en el Oeste Y si querés poné una Natalia También medio un culo Ahí comiendo carne Sí, una Natalia Con la ropa del forón Le dejíte un coso Y ponés a Natalia Guerrera La Natalia ¿Está bien? O el forón Entonces sería El barco Que es el Berga Negra No el Perla Negra El barco del Berga Negra En donde el mascarón del barco O sea, la minita Que está a la punta del barco Tiene que ser una Pastoruti en pija Yo lo voy a influenciar un poco Igual Voy a pensar como pienso El Berga Negra Para mí Es una chota de goma negra De un metro Más o menos Con velas Claro No va a faltar el pelotudo Que le meta vela de cumpleaños ¿Viste? Porque ya me la voy a ver Tarado Una chota con tres velas Qué pelotudo que son Qué maluda Me voy a la recontrapija Chau, negro Nos vemos en la próxima Chau, bisocina Hasta el viernes que viene